Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que es prima del Guabancó Yo le contesto que es prima del Guabancó Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que tiene Guabancó Yo le contesto que tiene Guabancó ¡Qué bien! Al, 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 en mi soncio la rumba llegó Se esperaba un buen ritmo con sabor Y eso es lo que traigo yo Al, 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 en mi soncio la rumba llegó Para mi rumba se necesitan dos Un sonero y un tambor Al, 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 en mi soncio la rumba llegó Y aquel que no lo sabe Tommy Rivera le canta con el conjunto imagen Al, 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 en mi soncio la rumba llegó A mi rumba le traigo una ensalada Una ensalada de pulpo Toca bien pulpo Y en el piano Y cuarto Colón Junior ¡Vamos! 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 ¡Vaya mi gente, el conjunto imagen celebrando 30 años de salsa! ¡Cachimbodel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!